Yo creo que todos nosotros hemos tenido un teléfono de mierda, es en el que las aplicaciones se cierran solas, que se le llena la memoria, que la cámara es más mala que la de un Lanix, bueno, cosas así. Pero en estos vídeos, en este tipo de vídeos, no hablamos de esos, esos los vamos a dejar para otros vídeos. En estos hablamos de los teléfonos que no son tan tan asquerosos, pero que siguen siendo, bueno, más o menos. Pero que a pesar de ser eso, más o menos, ser teléfonos mediocres, hay gente que cree que son lo mejor del mundo, y se compran por cantidad. En sí, estamos hablando de los teléfonos más sobrevalorados. Así que debes tener esto claro antes de ir a comentar cosas como, yo tengo un J7 y me funciona bien. Porque una cosa es que te funcione bien y otra es que te pudieras comprar algo mucho mejor por ese mismo precio. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, bueno, si quieres te suscribes, si no, no hay problema. Pero bueno, ya dejemos de rellenar y vamos a ver esas gonorreas de teléfonos de una vez. Yo voy a asumir que todo lo que dije anteriormente ha quedado claro y no vamos a tener fanboys diciendo pendejadas en los comentarios. Así que vamos a comenzar hablando del Samsung Galaxy J8. Bueno, también podemos hablar de cualquier otro de esta línea realmente. De estos ladrillos con marca Samsung ya hablé en un vídeo anterior. Y es que con lo que te compras un teléfono de la línea J de Samsung, te puedes comprar otro de otra marca que sea superior en todo sentido. E incluso te puedes comprar un teléfono de la misma Samsung de una generación pasada de otra línea. Que sea también mucho mejor. Por ejemplo, en vez de comprarte un J8, te puedes comprar un S7. Que es un teléfono que si bien es un poco más viejo, a día de hoy sigue funcionando muchísimo mejor que ese J8. La cuestión aquí no es de dinero, sino de saber comprar. Claro está que cada quien hace con su dinero lo que quiera. Pero así como tú eres libre de comprar lo que tú quieras, yo también soy libre de criticar lo que yo quiera. Si quieres saber por qué los J de Samsung son peores que estornudar con diarrea, en las tarjetas o en la descripción vas a encontrar el vídeo que hice anteriormente explicándolo. Sigamos ahora con el Moto E5 Plus. ¿Y este por qué está aquí? Bueno, en el top anterior mucha gente me criticó el hecho de que me refería al Moto G, de que era un teléfono que no valía la pena, por su apartado estético. Porque era un teléfono muy feo. Y me dijeron, oye, pero solo hablas del diseño, no tienes en cuenta otras cosas, bla, 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 bla. Bueno, me centré principalmente en la parte del diseño, pero realmente por el precio que tienen estos teléfonos, te puedes comprar algo mejor. Bueno, esto ya lo he repetido muchas veces, es imposible que no lo puedan entender. Y el Moto E5 Plus es quizá el mayor exponente de esto. Estamos frente a un teléfono de gama baja, en serio, es un total y completo gama baja, que se vende al precio de uno de gama media. En cuanto a especificaciones, pues bueno, tendremos un Snapdragon de la serie 400, es decir, un procesador de, bueno, una potencia muy limitada. Lo que significa que el cacahuate ese no va a tardar en ponerse lento. Para nadie es un secreto que Motorola ha venido decayendo y que los teléfonos que ha sacado últimamente han sido, bueno, bastante regulares. Reitero que yo no tengo nada en contra de ninguna marca, ni de ningún teléfono, ni nada por el estilo. Yo simplemente les doy la opinión más objetiva que puedo. Yo no trabajo para nadie, yo simplemente digo lo que es. Pero bueno, dejemos de hablar de empresas muertas y pasemos a hablar de empresas que estaban mejor cuando estaban vivos los muertos. Y es que muchos coinciden en que la innovación de Apple murió junto con Steve Jobs, y esto no lo digo yo, cuidado. Y ahora es momento de hablar del iPhone 6, un teléfono que si bien es bastante viejo, a día de hoy se sigue comprando por cantidad. Pero el problema viene precisamente aquí, en que es viejo y se sigue comprando. Y al ser viejo es un teléfono que a día de hoy no funciona muy bien, pero aún así sigue siendo caro. Es un teléfono que con lo que te lo compras te puedes comprar otro, bueno, ya saben lo que voy a decir. Además de que se fue ese famoso iPhone que se te podía doblar y hacerse una mierda si te lo metías al bolsillo. Espera, 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 se me olvidó decir algo. Si estás viendo este video desde un iPhone, vete buscando el cargador, porque el video es un poquito largo y de pronto se te descarga, se te apaga y pues... Para nadie es un secreto que los iPhone tienen quizá las peores baterías del mundo. Y es que en el caso de este iPhone 6 no llega ni siquiera a los 2000 miliamperios. Y antes de que llegue el fanboy sabe lo todo de Apple a decirme... Debes tener en cuenta que Apple hace obsolescencia programada a sus equipos viejos. Es decir que si tienes un iPhone de generaciones pasadas en las próximas actualizaciones, cada vez se te va a hacer más y más basura. Más de lo que ya era al momento de comprarlo, claro. Y eso no me lo invento yo, lo puedes buscar donde sea. Y les recuerdo, el problema aquí no es como tal con el teléfono, porque estoy consciente de que es un teléfono viejo. El problema es que lo siguen comprando y siguen creyendo que es lo mejor del mundo solo por ser un iPhone. Y nada más lejos de la realidad. Pero bueno, el que quiera comprarlo para presumir que tiene un iPhone, pues que vaya y lo haga. Luego no se esté quejando de que la batería le dura dos minutos. Pasemos ahora a hablar de Nokia, y de Nokia específicamente de uno de sus teléfonos. Porque eso es otra cosa que quiero que tengan en cuenta. Cuando hablo de un teléfono no estoy juzgando toda la marca. No quiero decir que todos los teléfonos que hagan son una mierda. Yo hablo específicamente de ese teléfono, no de toda la marca. Aunque bueno, si hay algunas marcas que parece que se dedicaran a fabricar basura. Pero eso lo vamos a hablar en otro video. Como tal, ese no es el caso. Esta empresa ha fabricado muchos de los teléfonos más icónicos de nuestra infancia. Y también piedras, muchas piedras. Pero me temo que su momento de grandeza ya pasó. Después de haberse ido al carajo hace muchos años, y ahora volver de la mano de HMD Global. Lo cierto es que bueno, los teléfonos que ha lanzado últimamente nos han dejado un sabor agridulce. Hablemos entonces del Nokia 6. Y es que si a las especificaciones técnicas nos referimos, nos encontramos con un teléfono con el Qualcomm Snapdragon 430. Y una puntuación AnTuTu que no llega ni siquiera a los 44.000 puntos. Es decir que esto podrá correr el juego de la serpiente, eso sí con un poquito de lag. Esto con una batería de 3.000 mAh. Y bueno, estamos frente a un teléfono de gama baja. Y hasta allí todo bien, el problema es el precio. Un gama baja que cuesta 200 dólares. Prácticamente todos los teléfonos de esta lista están aquí, por podernos encontrar muchos teléfonos más baratos y mejores. Pero no bastándole con ser caro y tener especificaciones de gama baja, hay otro problemita respecto a este Nokia 6. Y es que está en la lista de los teléfonos que más suelen fallar. Según un estudio, el Nokia 6 es uno de los teléfonos con más problemas a nivel técnico. El enlace a ese estudio lo encontrarás en la descripción. Adicionalmente, un suscriptor me comentó que otros teléfonos de Nokia realmente no valían la pena respecto a su relación calidad-precio. Ya que eran teléfonos que pasaban de los 200 dólares y tenían características de uno de 80. Así que bueno, por lo que veo, Nokia no está haciendo las cosas del todo bien aún. Y luego preguntan por qué se quiebran. Ya para terminar, tenemos un teléfono de otra marca que hace años era muy grande y que hoy en día está decayendo. Hablamos de LG o como dirían algunos LG. Este teléfono, entre otras cosas, cuenta con una batería de 3000 mAh, un procesador Qualcomm Snapdragon 435 y 3 GB de RAM. La misma mierda que el Nokia 6. Nuevamente, especificaciones de gama baja. Y aquí tenemos el mismo problema que con el Nokia 6, que esta cosa cuesta unos 160 dólares. Últimamente ha estado rebajado y se han contado más o menos por los 130 más o menos, pero sigue siendo demasiado caro para el teléfono que es. Porque por ese mismo precio te puedes comprar un teléfono con un Qualcomm Snapdragon de la serie 600, es decir, bastante más potente. Y con una batería infinitamente mejor. En general es un teléfono cuyos usuarios se han quejado bastante. Y bueno, es la señal de lo que se ha convertido LG últimamente. Pero bueno, paremos aquí que ya me dieron ganas de vomitar. Si tú crees que se me olvidó algún teléfono, si crees que hay uno que también es bastante caro para lo que ofrece, pues déjamelo en los comentarios. Y lo tendré en cuenta para cuando haga una parte 3, será dentro de un mes para no saturarlos tanto con lo mismo. Próximamente voy a estar subiendo videos de temáticas un poquito más variadas, pero pues todas referencias al tema de la tecnología, ya sea computadoras, drones, videojuegos y cosas así. Así que si no te has suscrito, ¿qué esperas para pulsar ese botón rojo y darle a la campanita? Hasta aquí el video de hoy, dejen su like si les gustó, yo espero que haya sido así. Si no le das like, tu teléfono se transforma en un Nokia. Ya saben que lo pueden compartir con sus amigos para que sepan que esos teléfonos que viven presumiendo son una basura. Nos vemos en el próximo video, mi nombre es Juan y adiós. Hey, por aquí te dejo otros dos videos para que vayas y los mires. Chau.